y mañana nos acompaña nuestro amigo Rubén Gastelum, él es director de la unidad municipal de desarrollo municipal y le agradezco que nos acompañe porque trae un anuncio importante, nuevamente viene la Expo Cactus y suculentas de Cajeme, ¿Cómo que suculentas? ¿De qué se trata? Bueno, aquí ahorita nuestro amigo Rubén nos va a explicar. Buenos días, ¿Cómo están, mis imágenes? Buenos días, muy bien, gracias. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar recibirnos y darle información en tu programa. No, hombre, al contrario, a platícanos de qué se trata, me llama mucho la atención suculentas. Bueno, mira. ¿Sí, suculentas o no? Sí, 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 es una familia de plantas. Bueno, las, te platico. Ajá. Las, las cactáceas son plantas endémicas del continente americano, existen alrededor de mil cuatrocientas en todo el continente americano. Ajá. México cuenta con alrededor de setecientas y en el estado de Sonora, de manera endémica, hay trescientas. Órale. Eh, siendo pues las más conocidas importantes, pues el nopal, el saguaro, el pitayo. Ajá. Entre otras, ¿No? Ajá. Y este expo, ¿De qué se va a tratar así, de manera más, más específica? Bueno, eh, básicamente, vienen un grupo de expositores que pertenecen al sistema flores y ornamentales. Ajá. De México, es un sistema producto. Eh, quiere decir que ellos están haciendo producción para negocio y comercializar con flores ornamentales, cactáceas y suculentas. Ajá. Este, la idea es atraer este tipo de, de agricultura, o de emprendimiento, negocio, para ser aprovechado, pues, por la gente de, del municipio de KGM. ¿Cómo? ¿Se puede hacer negocio con esto? Me hicimos Rubén. No, hombre, te contara, hay un. A ver, platícanos. Hay un dineral aquí. Eh, el negocio del, de las cactáceas, en particular. Ajá. Eh, es un negocio, eh, que según Business Research Insights, eh, tuvo un, un, un valor de cinco mil millones de dólares el año pasado. Ajá. Y están tirando una proyección para el dos mil treinta y dos, que se va a cuadruplicar. Están calculando veintiún mil millones de dólares. Entonces, eh, para darte un contexto, el mercado de las cactáceas es un, es un mercado que valora lo raro. Entonces, como en el continente asiático, europeo, en Australia, no existen las cactáceas, ellos lo utilizan como adornos y como, como parte del ambientar su casa, lo utilizan. Ay, caray. Y aquí lo que se da de manera natural, prácticamente, ¿no? Natural, exactamente. Quiero decirte que hay, hay cactus así de diez centímetros que se venden hasta en dos mil dólares. Oh, muy bien. Según su rareza, ¿sí? Entonces, hay todo un mercado aquí en esto, en el, en la, en la reproducción, en la, porque también se hacen injertos para hacerlo más raro todavía. Eh, entonces hay un mercado muy grande. Claro. Que, que valora lo raro, lo que no puedes tener, lo que, lo que es difícil de conseguir, y, pues, obviamente, pues, son muy bonitos los cactus, hay cactus muy, muy bonitos. ¿Y hay alguien ya que está produciendo esto aquí en la región, mi estimado Rubén? Eh, hay un, hay una asociación. Ajá. De, de ambientalista que están, están haciendo ellos sus, sus pininos, ¿no? O sea, ya tienen rato haciéndolo, pero en la comercialización están haciendo sus pininos. Tenemos entendido que, eh, el sistema producto flores y ornamentales recibió un tender o una solicitud. Ajá. De, de un país del norte de Europa, eh, te quiero decir Holanda en este momento, pero, estoy dudando. Claro. Pero estoy casi segundo que es, es Holanda. Ellos quieren surtir, eh, entre dos y cinco millones de dólares de puras cactáceas. Ah, caray. Sí. A ver, entonces, recuerda, las cactáceas que entran ahí. Cactáceas que entran ahí, en, todo lo que sea cactáceas. Las cactáceas son, eh, plantas que, por su morfología, eh, viven en las zonas semiáreas y, este, captan el agua dentro de sus, de sus fibras interiores. Ajá. Y pueden sobrevivir. Pero que es el cactus, el nopal. El nopal, la cholla. La cholla también. Sí, sí, sí. Hasta el peyote. Exacto. ¿Cómo? Pero aquí se dan en el monte, por todos lados. O sea. Hay muchas otras que no son tan conocidas y eso las hace más valiosas. La abisnaga. Ajá. La abisnaga. Esos son de los más comunes, ¿no? Pero hay unas que son realmente ornamentales, que son muy bonitas, que dan flores de color. Ajá. Exacto. Oye, qué interesante. Y la expo, ¿de cuál, cuál es el contexto de manera particular? Ahí, ¿a quién están invitando? Estamos invitando a todo público para asistir del veinticuatro al veintisiete de octubre por las tardes en la laguna del Niner y vamos a tener, este, estos, vienen quince expositores a exponer cada quien sus diferentes tipos de cactáceas. Ajá. Y, pues, va a haber talleres y conferencias en donde se enseña la reproducción, este, enseñan a hacer injertos, se va a enseñar el modelo de negocios. Necesitas tener muchas hectáreas de tierra para hacer esto. No, fíjate que hicimos ahí un pequeño, un pequeño cuestionamiento entre, entre las personas que ya cultivan esto. Dicen que alrededor de, en un metro cuadrado le puedes sacar unos doce mil pesos anuales. ¿Cómo? Entonces. Claro. Salve loca la gente. Entonces, estamos hablando de que si lo quieres voltear a ver como algo que pueda apoyar un negocio alterno que pueda apoyar tu actividad económica primaria en tu casa, pues. Claro. Estamos intentando fomentar esa parte, ¿no? Perfecto, muy bien. Para mayor información, ¿dónde se contactan con ustedes mismos? En las páginas del municipio de Cajeme. Ajá. Está toda la información. Estamos subiendo videos, estamos subiendo el flyer, estamos subiendo toda la información pertinente. Sí, ya te moviste, ¿no? Caballón Caliente, va. Un primo. Va a querer sembrarte, ¿eh? Un primo tiene en Estados Unidos una, trabaja en una de horquillas, que fue una expo, los cactus de colores. ¿Cómo cactus de colores? ¿Eh? ¿Cómo cactus de colores? Bueno, ayer estaban vendiendo sandías amarillas, o sea, ya, ahorita ya es un despapallo. Ese es en Europa. Y bien cotizado, ¿no? Sí, bien cotizado. Fíjate que en mil novecientos ochenta y cinco, más o menos. Ajá. Se descubrió en Baja California una nueva variedad de cactáceas. Era una cactácea pequeña de diez centímetros, llena de espinas, y con una flor, una flor morada muy bonita encima. Ajá. Este, pues, en quince años se extinguió porque como es un mercado que valora lo raro, y lo nuevo, sobre todo. Entonces, existe tal cosa como el mercado negro. Sí. Y vienen los saqueadores, y empiezan a saquear, y entonces esa, esa, esa planta ya la tenemos extinta. Lamentable. Lamentablemente. Pero, existen muchas otras plantas muy bonitas que se pueden reproducir, y se pueden vender, y son igualmente raras, y como te comento, se pueden hacer injertos para, eh, hacerla tan rara como tú quieras. Puedes mezclar tres, cuatro, ahí, ahí, este. Muy bien. El caballo traía varias fotos de injertos. Es nomás, qué freguna se ve. Los cactus. Qué raro, cara. Bueno, en fin. Antes de que. Algo para terminar. Me gustaría, me gustaría comentarte que en este año vamos a hacerle un especial énfasis en la reproducción y el fomento del cultivo de la pitaya. Y hay un porqué. Eh, hay muchas zonas de agostadero que tienen un bajo índice, quiere decir que producen pastos muy pobres, o muy, o muy escasos. Sí. Entonces, la idea sería meter, eh, los pitayos en un programa, así como, eh, sembrando vida, etcétera, para que los ganaderos pudieran aprovechar ahorita en estos tiempos de sequía, que no es suficiente el pasto, que puedan sembrar sus pitayos y recolectar en, en, pues, en, siembra los pitayos y en tres, cuatro años ya puede recolectar. Entonces, sería un negocio alterno para quien desea hacerlo de esa manera. Diversifica la economía. Exacto. Entonces, pues, con poquito se puedan hacer muchas cosas. Claro. Nos recuerda nada más la fecha y la hora en la que van a estar ustedes ahí, mi estimado Ruelo. Claro que sí. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete octubre. Es del jueves al domingo. Este, van a estar expositores de tres de la tarde, nueve de la noche, va a haber conferencias, talleres y un sinfín de, de cactáceos para disfrutar. Ajá. Nos llevaremos una trocada para Asia, caballón. Ajá. Allá con los chinos, en caliente, ¿no? En caliente. Muy bien. Aquí nos va a orientar. Ya, ya nos dijo, saliendo de aquí un platicado más a fondo. Muy bien. Nos vamos a una pausa comercial en todas las plataformas. Regresamos en cuestión de segundos. Gracias. 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 Gracias.